¿Qué pasó cabezas de hisopo? Nuevo videito de Resident Evil 4 para el canal Y bueno, nos habíamos quedado a capa Vamos a continuar No, 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 Ashley, la puta madre No, 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 suéltala Se me acerquen, que se me acerquen Perfecto Estúpidos, a casa todos No, ay, a casa tú también Ay, me va a meter un flechazo Yo sabía No, otro flechazo, yo sabía Aquí podemos aprovechar ese barril No, 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 entraron por el otro lado No, pero vinieron por el otro lado Qué pedazos de virgo No, por favor, vengan por ahí La puta madre, me están trolleando Bueno, por lo menos uno Ay, la puta madre Ya ves, entrada del castillo Ashley, por favor, no te mueras Ashley, ven Pero ven, estúpida No te quedes ahí A ver, me voy a meter un huevo Por toda la boca El castillito Ay, vienes al azar ¿Qué pasó, pa? I was starting to wonder When you might notice us Who are you? Me llamo Ramón Salazar The eighth castellan Of this magnificent architecture I have been honored with the prodigious power From the great lord Saddler I've been expecting you, my brethren No thanks, bro My, my, my We've got a feisty one If you care for your own well-being I suggest you surrender yourself And simply Become our hostage Or Mr. Scott You can give us the girl Because you're not worth a penny I'm afraid You can die I'm never turning into one of them Never Got that right We'll find a cure Tranquila, bebecita No te vas a convertir Te lo prometo Ok, aquí va a haber una puerta gigante Y va a haber que poner algo ahí El camino no puede ser derecho y ya No puede ser así de sencillo Uh, aquí viene algo curioso Aquí tenemos cuadros Estos son los cuadros No eran los cuadros de la villa Eran los cuadros del castillo Ok, caballitos con fuego Perfecto Llave de la prisión A ver, Ashley Bebé Usted se va a quedar aquí Y no se va a mover Entramos Usted, Ashley Se queda afuera, ok Ay, claro Claro, claro, claro Hay alguien que tiene cosido los ojos Claramente la palanca está al lado de él Apa Ahí, idiota ¿Será que alcanzo a otra? Alcancé a otra Viene, 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 viene En realidad estas campanas son para que él vaya hacia esas zonas Y nosotros nos los vamos a acercar Él se queda clavado A casa Tres disparos de la Magnum Y te da 15.000 putas Obviamente no fue tan difícil Porque ya yo sé cómo matarlo Pero la primera vez que literalmente te enfrentas a ese loco, bro Tienes el corazón aceleradísimo Estás cagadísimo Te hace perder mil curas También cometes el error de bajar con Ashley Etcétera, etcétera, etcétera Y de hecho acá van a venir unos pedazos de virgos Y por eso no había destruido esto Porque estoy aprovechando esto Recuerden que estas cositas Nos dan... Ah, bro, pero qué... Por hablar Menos mal que lo iba a aprovechar Si tienes cerca ese parásito Literalmente te mata de un mordisco, bro No te da chance de nada ese parásito Eh, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás, brother? Pero acá vas, idiota Si no tienes cabeza 30 horas parado igual Vale, entramos Oh, shit Se me había olvidado que he entrado acá Ok, básicamente esta es una parte un poquito fastidiosa Pero bueno, tenemos bastantes balas de sniper Así que no debería complicarnos demasiado la vida esta parte La primera vez que también te pasas esta parte Literalmente andas con el culo apretado Porque claro, no estamos acostumbrados a que salgan tantos tipos como están viendo Ay, shit Ay, shit Uf, uf Copetica Y a casa a todos Corre, 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 corre Bro, me mató Voy a tener que repetir esta mierda de nuevo Ashley, corre Ashley, corre Ashley, pero qué pedazo de estúpida Creo que si usas la mira, bro No sé por qué Pero siento que el sniper hace más daño si usas la mira Yo con estos virgos Te vas a parar en este cuadrado Y yo me voy a parar en este otro Perfecto Ahora esto pasa Los dos quedaron cerca Perfecto Les puedo dar a los dos Ok, y se las podemos cambiar igual aquí dentro de esta casita ¿Quién lo accionará? Ashley Porque es mujer y solamente sirve para eso Después de esas palabras me funaron en 3, 2, 1 Ashley, súbete en mis hombros Yo te curo, yo te curo Acabas, idiota Ok, cuidado, cuidado Cuidado, Ashley Cuidado, Ashley, que te agarra Pero le pasas por al lado, pedazo estúpido Toma Ya ni quedan enemigos, literal los maté a todos Dale, Ashley, bájate A ver una cosa, Ashley A ver una cosa Creo que se te metió algo Con el sniper si se ve más, bro Dale, Ashley En realidad yo no vi nada, bebé Estaba investigando porque creo que vi una araña Y que está pendiente con las arañas, Ashley Nos reencontramos con el buhonero Creo que aquí va a pasar algo Ojo ¿Estás bien? Estoy bien, dejame sola ¡Ashley, espera! Literalmente, esto es demasiado mentira Lo que va a pasar justo ahora es demasiado mentira O sea, justamente se pegó a la pared Donde, o sea, es que, bro Literal, no me jodas No te preocupes, Ashley Estoy viniendo para ti Se terminó el capítulo, pa Ojo Ahora con quién vamos a hablar No te preocupes, no me jodas No te preocupes, no me jodas No te preocupes, no me jodas ¿Qué? ¿Ahora? Ah, así que se cayó en una de nuestras maravillosas cajas. Nos aseguraremos de que la encontremos. No te preocupes de ella. Oh, sí. Dejé a nuestros insectos miserables para algún ejercicio en el suelo. Gracias. Eso debería mantenerse a mi compañía, porque la ansiedad me mató. Me espero a nuestro próximo encuentro. En otra vida. Napoleón de mierda. Todo chiquito ahí, todo estúpido. Aquí, la verdad, que vienen unos bichos bastante fastidiosos, porque son medio invisibles. Miren, ahí hay uno. O sea, se ve un poquito, literalmente porque mi mira está como apuntando algo. Ahí viene, ahí viene. Bueno, por lo menos la parte positiva es que Ashley ya no nos va a estar tocando los cojones. Returbia esta parte la primera vez que uno juega esto. ¡No! ¡La puta madre! ¡No me vas a matar! ¡No! ¡No! Bro, pensé que solo había uno. Ontán. Ontán. Esta parte siempre me pareció una parte fastidiosa y tediosa de pasar. Candil mariposa. Ahora tenemos que darle acá, para que se vacíe el agua, para poder continuar. Obviamente que van a salir. Obviamente que van a salir. Estos bichos cuando mueren te dejan estas cositas que son ojo verde, ojo azul. Y esta cuestión se puede combinar con esas cosas que te dejan los otros. Combinamos esto con esto y combinamos esto con esto. Y nada más me falta de un solo color. Ahí está uno, está la otra que me falta y está la otra. ¡Ey! ¡Se ve bonito, bro! Para ser 2005. ¡Qué bonito se ve, la verdad, este juego! ¡Naaa! ¡Naaa! Aquí llegamos a una parte que parece Jigsaw, bro. Literalmente parece Jigsaw esto. ¡Ay! ¡Uf! ¡Casi! Y listo, entramos en esta parte. Y aquí hay un ritual, la puta madre. Dejo solo este lugar un momento y ya están haciendo un ritual. A ver, que no se me escape este. Que no se me escape este, bro. Que no se me escape este, por favor. ¡Ay! ¡No se me escapó! Y quedaste solitario, pa. Y tus amigos. ¡Ay! ¡Tus amigos no te ayudan! Solgante de los iluminaros. Agarra este cofre. ¡Ah! Y otra máscara. Es otra como la que tenía. ¡Ah, sí! Cuidado, 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 cuidado. ¡La puta madre! A ver, les puedo pegar desde acá y los puedo matar con el sniper desde acá. A este en realidad no recuerdo si lo puedo matar desde acá, bro. No, te lo puedo creer. Ese se intenta escapar siempre. Se supone que va a intentar llegar hacia donde estoy yo. Porque se supone que ese se te escapa cuando tú estás arriba. Así que yo bajo y él va a salir corriendo. Efectivamente. Voy a intentar darle. Perfecto, le damos una. Le damos otra. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Debería estar por acá, bro. Está acá, efectivamente. ¡Ah! Mira donde se pone. ¡A casa! Ahora, llave de la galería. Perfecto. A ver, estoy buscando una nota que me diga cómo resolver este puzzle porque no me acuerdo. A ver, sé que era algo tipo... No me acuerdo bien, bro. ¿Qué es esto, bro? Pero, ¿pero dónde está lo que te dice cómo se resuelve? ¿Esa era la clave de destruir esto? ¡Ay! Pero qué estúpido. El sacrificio de seis vidas traerá nueva luz. Literalmente ahí te lo dicen. Aquí son seis, listo. ¡Ay! Pero qué idiota, bro. Yo buscando en las notas. Hay cinemática. Qué bendecida sorpresa. Pero estoy afraid de que es Ashley que necesitamos. No tú, Mr. Kennedy. Si no me necesitas, entonces salga de mi espalda, viejo hombre. ¿Habías dicho viejo hombre, Mr. Kennedy? Puede venir como sorpresa, pero solo estoy 20 años. ¿Y tú eres solo como todos los otros? ¿El puerto de los parásitos? ¡Qué bendecida! Si tienes cara de viejardo. Los parásitos, las plagas, son slaves a mi voluntad. Tengo... ...el control absoluto. Bueno, realmente no me da una mierda. Rain o brillo, estás bajando. Oh, que se viene. Salieron calvos de las esquinas. Desactivar, sí. Ahora sí, esto es para que no me jodan más la vida los del RPG. ¡Epa! ¡No! ¡Uf! Menos mal que le di, bro. No recordaba que salían ahí enfrente. Abrir. Perfecto. ¿Se recuerda la primera parte que no podía entrar y necesitaba esto? Aquí tenemos algo, pa. Perfecto, me gusta una espinela. Uf, aquí tenemos una fuente con... ...cuervitos. ¡Ay! ¡Ahí le di a otro en el aire, qué bien! Aquí tenemos un lugar, básicamente, pero está cerrado. Nosotros vamos a volver cuando estemos con Ashley. Y ella se va a meter por acá y nos va a abrir la puerta para poder lutear eso. Entramos por acá. ¡Ay! El laberinto es horrible. Pero bueno, vamos a pasar esta basura de laberinto. El objetivo sería entrar por esta puerta, pero hace falta una insignia. Que consta de dos partes, no solo una. Pero bueno, nos llamas al azar para decirnos... ...ah, llegaste al laberinto. Claro, pedazo de virgo. ...ah, llegaste al laberinto. ...ah, llegaste al laberinto. ...ah, llegaste al laberinto. ...ah, llegaste al laberinto. Si uno es Luis, ¿quién es el otro? Hmm, ¿es un intruder por encima de mí? Ok, este laberinto, de verdad, que es muy toca pelota. Me voy a colocar la escopeta porque en realidad acá, bueno. Acá, bueno con los perros que salen, bro. La verdad, ¡epa! ¡Epa! Con cuidado. A ver, a casa. Napoleonesia también exagera. Y que nunca vas a poder encontrar la salida, bro. Tampoco se ve tan difícil en realidad. Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás. A ver, la verdad que no me acuerdo exactamente por dónde es. Pero estoy seguro que voy bien. Aquí está una de las mitades. No tengo curas, no tengo curas, no tengo curas. Bro, dame, dame algo, dame algo. Uf, qué oportuno usar. Bro, estoy en la mierdísima. Levanta. No, bro, no, 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 no. No quiero que me pegue, por favor. Bro, ¿pero qué es inmortal? Vamos, continuamos por el laberinto, que igual tampoco es tan difícil. Otro tesoro. Qué bien, gema roja. No me acuerdo bien de este laberinto. Bro, ¿what? ¿Qué me falta? Al fin, acá está. Bro, tampoco se ve tan difícil en realidad. Obvio. Nah. Ya va, ya va, que no me la juego. Ah, 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 la puta madre. Ahora sí, viejo. Ahora sí me deja. Combinar, usar. Entramos, aquí cinemática. Ojo. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Huh. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why did you show up like this? Huh. See you around. Ada. Ada. ¿Se han dado cuenta que los chinos están en todos lados? Hasta en los videojuegos, bro. Así que bueno, nada, bebés. Yo voy a dejar el episodio por acá. Con esa cinemática. Con Ada. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así, péguense su pedazo de like. Y nos vemos en un próximo video, perro. Y nos vemos en el próximo video.